Música Hey gente, como están? Aquí Random Mexican Gamer traiéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon o Mega Ruby Esta pelea es contra Brian y podemos ver que en su equipo tiene a Galade, probablemente Mega Galade, Chestnut, Clefable, Dragonite, Infernape y Sylveon Me acabo de dar cuenta que en la pelea pasada no utilicé al bulto, lo cual es genial Porque ustedes saben que yo no me especializo en hacer stalling ni nada por el estilo Y la gorda se presta mucho a eso, sobre todo si tienes Wish y Soft Boiled junto con Toxic y Seismic Toss Pero de todas maneras, pues no es mi estilo Ahora, él empieza con Chestnut, yo empiezo con The Crow porque es mi lead por default, honestamente Entonces, utiliza Power Punch, yo no estaba esperando eso, yo estaba esperando que utilizara Spiky Shield desde el principio o algo así Pero no, entonces al parecer es un Chestnut ofensivo Aquí utiliza Heat Wave al primer, cuando él utilizó su Spiky Shield Supuse que iba a querer cambiar, probablemente, tal vez, maybe Y no cambia, incluso después de haber visto Ay cabrón, lo siento, incluso después de haber visto que yo le iba a pegar con un Heat Wave Entonces, eso no me lo esperaba, pero salió bien para mí porque me dice Hechos de su Chestnut Ahora, entra Clefable, me va a pegar con un Moon Blast El cual me va a hacer más daño del que yo estaba esperando Y aparte va a conseguir el Drop de Special Attack, el cual no es demasiado malo para mí, supongo Ahora, por la cantidad de daño que me hizo y por el hecho que tiene Flamethrower Supuse que este era un Clefable ofensivo con Life Orb Porque gracias al Magic Guard no hay forma de saber si sí tiene Life Orb o no Entonces, me pegan con ese Flamethrower Aparte, para acabar de chingar, consigue la camadura Y eso ya no me estaba gustando Y dije, no, ya, ya, calvado cabrón, ya estuvo Iron Head, en contra de su Infernape El daño de la comodora va a terminar derrotando al pobre de Halbert Pero mínimo conseguí ese... Ese, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Tailwind Entonces, el Tailwind sigue activo Honey Face puede salir a brillar Infernape Puede que quiera pegarme con un Mag Punch o algo así, pero... Close Combat Infernape No Menos siendo de parte de un Mega Heracruz Entonces, su Infernape Kai Todavía está el Tailwind activado Y aquí... Voy a verme obligado a cambiar Porque de un solo ataque, ya sea Bullet Seed o Rock Blast No creo poder derrotarlo Y... Como tengo menos uno en defensa especial Un Flamethrower o un Moon Blast Probablemente Iban a... Oh, voy, lo siento Iban a derrotarme Entonces, utiliza Psychic Ya hemos visto tres de sus cuatro ataques Flamethrower Seis Mixtons Y... Y Psychic Ahora, tiene Leftovers Lo cual se me hizo un poco extraño Digo, viendo los... El moveset que tenía este Clefable Yo estaba esperando honestamente que fuera... ¿Cómo se llama? Ofensivo con Life Orb Pero, al parecer, es ofensivo con Leftovers Supongo Entonces, yo aquí había decidido utilizar Toxic En contra de su Clefable Para ver si de pura casualidad Era un Clefable con... Que no tuviera Magic Guard Viendo que no tenía Life Orb Entonces, dije... Pues... A ver qué pedo Pero... En vez de... En vez de pegarle a su... A su Clefable Entra Dragonite Que va a recibir el Toxic Va a romper su Multiscale Y de todas manas Multiscale o no El Seis Mixtons Hubiera hecho 50 puntos de daño Ahora... Utilizó un Dragondance Ese Dragondance Le dio más uno en ataque y en velocidad La velocidad no me importa Porque está en contra de la gorda Pero... Ese más uno en ataque El hijo de perra Consigue otro Critical Hit Creo que es el primero que consigue Pero de todas manas Primero... Me quema con el fucking Flamethrower Ahora me pega con ese... Con ese Critical Hit Que había dejado muy mal parada La gorda La gorda fácilmente hubiera podido resistir Esos dos Outrages De no haber sido por el Critical Hit Siempre y cuando yo utilizará Soft Boiled Pero no Y gracias Por favor y gracias Hijo de perra Ahora yo sé que va a querer utilizar Outrage Yo sé que tengo... Lo voy a poder resistir Porque tengo la Focus Ash Y también sé Que basado en el daño En la cantidad de HP que tiene Y que es ya creo El tercer turno de Toxic También sé que va a caer Por culpa de daño pasivo Entonces... No pasa nada Y gracias a eso Pude sin ningún tipo de miedo Ni nada por el estilo Utilizar un Dragon Dance Para tener más uno en ataque Y en velocidad Voy a ser más rápido que Prácticamente todo el resto de su equipo Y ese Waterfall Más uno Adaptability En contra de Zuclefable Debería terminar con el HP que le quedaba Es justamente lo que sucede Zuclefable por fin está muerto Pequeña cosa rosa Hija de perra Como te odio Ahora entra Galade Mega Galade Por cierto Ya había previsto Que iba a ser Mega Galade Porque será casi obvio Estaba esperando Que él utilizara Shadowsnake Y por eso utilicé Aquajet Vean la cantidad de daño Que le hago Y el wey Utiliza Psycho Cut Y yo estaba pensando Bueno Tal vez pensó Que yo iba a cambiar Voy a volver a utilizar Aquajet Porque él va a querer Utilizar Shadowsnake Y no Utiliza Close Combat Entonces al parecer Este wey no tiene Shadowsnake Fácilmente Pudo haber utilizado Waterfall En contra de este imbécil Y destrozarlo por completo De uno solo Pero no sucedió Y ahora decidí Mandar a Quetzalcoatl ¿Y por qué a Quetzalcoatl? Preguntan ustedes Porque bueno Quetzalcoatl y Galade Tienen la misma velocidad base 110 Entonces Esperando que él fuera Adamant O En su defecto Que yo ganarle Speed Tie Decidí mandar a Quetzalcoatl Para pegarle Con prácticamente cualquier cosa Y derrotarlo Gané el Speed El probable Speed Tie Conseguí 10% de posibilidades De subir Cada uno de mis stats Gracias a Ancient Power Y ahora tengo Un Ancient Power Que va a ser Más 2 Aparte Por el más 1 Que tengo en ataque especial Por los Choice Pecs Va a ser Stab Le va a hacer una enorme cantidad De daño a su Silveon Y que va a utilizar Calm Mind Pero de todas maneras Basado en la cantidad de daño Que le hice con el primer Ancient Power Yo sabía que no iba a poder Resistir el segundo Y al parecer Él no estaba esperando Que Que yo tuviera Choice Pecs Porque Digo utilizar Calm Mind En contra de Un wey que tiene Más 2 en ataque especial Incluso si eres un Silveon What the fuck ¿Por qué estoy bostezando tanto? No lo sé Lo siento El punto es El wey no esperaba Que yo le hiciera Tanto daño Con ese Ancient Power Yo tampoco me lo estaba esperando Y ese Más 1 Que conseguí Absolutamente todos Mis stats Con Quetzalcoatl También Estuvo Fue muy bueno Supongo que gracias a eso No me había obligado A cambiar En contra de su En contra de su Silveon Entonces Ese 10% de probabilidad De la quemadura El Hax me lo regresó Con intereses Gracias al Hax del Ancient Power Este es Todo por este video Como pudieron haberse dado cuenta También es el último video El último Quinto video Con este equipo Sirvió Bastante bien Tengo que admitirlo Tailwind Me regaló Un par de kills Todos tuvieron Su tiempo para brillar Quetzalcoatl No tanto Tuve que sacrificarlo En un par de Peleas Pero de todas maneras Contra esta Silveon Hizo lo suyo Horniface También consiguió Un par de kills Magnusone The Crow Y Skarmory Fueron los que más brillaron En este equipo Pero Bueno a ver si Más adelante Cuando los vuelvo a utilizar En otro equipo Con diferentes Integrantes Pues a ver Que tal les va Por lo pronto Y como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Ay cabrón Perdón Recuerden Mañana Hay un video De Team Building Sobre el equipo Que vamos a utilizar En las próximas 5 peleas Así que Si quieren saber Cómo va a estar todo ese pedo Los invito a que vayan Al Team Building Y si quieren saber Cómo está este equipo Pueden ir al Team Building De este equipo Hay una En mi canal Hay un playlist Que está dedicado Solamente para los Team Building Entonces Si les da curiosidad Pueden pasarse para allá Pero bueno Esto ha sido todo Por esta pelea Gracias a ustedes Por ver el video Gracias a este equipo Por haber funcionado Mejor de lo que pensaba Supongo Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!